...de transportes de la nueva flamante ministra es incapaz de garantizar la vialidad invernal cuando hay problemas. Pues frente a esa escena en la que la Guardia Civil trabaja en la España abandonada y en la España vaciada, teníamos al gobierno socialista y obrero mandando a un tanque, porque es un tanque, no una tanqueta, las tanquetas las hacía en MacGyver y las hacía en el equipo A, un tanque del ejército de tierra pintado azul mandando a perseguir obreros y a perseguir españoles. Pero vamos a ver, los guardia civil y la policía no son obreros, no son trabajadores, que están cumpliendo... Con las órdenes del gobierno, por supuesto, eso es lo que quiero decir, que mientras que la Guardia Civil está sin medios y la Policía Nacional está en muchos casos también sin medios, aunque de eso hablaremos más tarde y daré más detalles, los tanques tenían que estar trabajando para la ciudadanía española como mucho quitando nieve, pero no en contra de la sociedad. Y entonces, si este gobierno va a aguantar o no, desde luego tiene toda la voluntad de aguantar hasta el máximo de la capacidad, que sería enero de 2024, y que aguante o no, depende de nosotros los españoles. Lo que tenemos que hacer es apoyar y solidarizarnos con las protestas y con los movimientos de la gente obrera y de la gente española que está sufriendo en Cádiz, que está sufriendo en los transportes, que está sufriendo en la España vaciada, que está sufriendo en sus casas para calentarlas, que está sufriendo en toda una serie de materias. Y a mí me han dicho, por ejemplo, que en la universidad, que si paramos en la universidad, que claro, que fastidiamos a los alumnos. Bueno, evidentemente, toda huelga tiene un coste, toda huelga tiene un coste, pero ahora mismo estamos en una situación muy grave y lo que tenemos que hacer para que este gobierno no aguante, que no debe aguantar, es solidarizarnos con el resto de españoles.